Esto es una caraba. ¡Grapa! ¡Ay! ¡Qué suerte! ¡Grapa! 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 ¡El calor es esta mañana! ¡Grapa! 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 Espero que toda la gente tenga sentimientos con los animales y que no los abandonen. Es lo más importante. ¡Madre de Dios! Te ins Vorsprime. ¡Muy bien, señora! Va a dar trabajo, va a hacer hoteles de 5 estrellas para que tengáis trabajo de lo que sea cocina ¡A los coches, a 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 los coches ¡Eso es lo que quieren, café! ¡Buenos días a todos! Venía a saludarles y a esperar... ¿Cómo te quedas con la bonita? ¡Tiene que estar preparado! Muy bien Los perros hay que cuidarlos Y si te quedas un perro, no hay que abandonarlo ¡Ay, por Dios!